La NIR, como muchos la conocen, es un semillero de ideas donde la innovación se convierte en progreso. Sus miembros, desde trabajadores calificados hasta científicos e innovadores, aplican su ingenio para mejorar la eficiencia de los procesos productivos, resolver problemas técnicos, crear productos y servicios novedosos y contribuir a la sostenibilidad ambiental. En este mes tan significativo para los innovadores y racionalizadores del territorio sureño, ha comenzado una jornada de actividades y celebración a la que hace muy pocos días se le dio apertura. Jornada es marcada en el 48 aniversario de la constitución de nuestra gloriosa asociación y el 57 aniversario de la caída en combate de nuestro presidente de honor, el guerrillero heroico, Ernesto Che Guevara. También es marcada en el proceso orgánico del 22 congreso de nuestra gloriosa central de trabajadores de Cuba. Entre las principales actividades a desarrollar están el acto de apertura provincial, los actos de apertura en los municipios, encuentro con jubilados y exdirigentes de la NIR, encuentro provincial de mujer creadora, clausura de la jornada y sobre todo la lectura y lanzamiento de la convocatoria a la tercera conferencia nacional de la NIR, donde los delegados van a ser elegidos en un proceso orgánico hasta el 2025 de octubre, que sería la conferencia nacional de la NIR. La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores ha tenido un impacto tangible en la vida de los cubanos. Sus iniciativas han dado lugar a la creación de nuevos productos, al desarrollo de tecnologías innovadoras y a la mejora de la eficiencia en diferentes sectores. Su trabajo ha contribuido a la creación de empleo, a la reducción de costos y a la mejora de la calidad de vida de la población. La NIR reconoce y estimula el año anterior. Nosotros hoy estamos reconociendo en la jornada los resultados del año 2023. El efecto económico de las innovaciones evaluadas, que hay muchas reservas pendientes todavía, tenemos que decir así, pero el efecto económico de las innovaciones evaluadas del año pasado asciende a más de 76 millones de pesos. Por ese concepto, creo que es una cifra significativa de ahorro, de aporte de nuestros selectos grupos de innovadores a la economía del territorio. Entonces, son innumerables las innovaciones significativas. Tenemos la termoeléctrica, por ejemplo, la fabricación de un quemador de la unidad 4. Tenemos fabricación de prótesis artesanales por electromedicina. Una cosa que impacta en lo social, en el orden social. Prótesis de mamas artesanales, como te dije. Fundamentalmente esto destinado al grupo este de las mariposas y en foguera, que las compañeras estas tienen una afinidad con nuestra organización. Y agradecen mucho este esfuerzo de los innovadores. El colectivo de electromedicina también, yo diría que es uno de los centros vanguardias de la innovación. Acá en nuestra provincia, con la recuperación de monitores fetales, prótesis, artificios ortopédicos. Ese laboratorio de ortopedia técnica, la verdad que tiene todo el mérito humano que puedan tener los innovadores, se le puede otorgar a ese colectivo. En un mundo en constante transformación, la NID enfrenta el desafío de mantener su vigencia y de seguir impulsando la innovación en Cuba. Su capacidad de adaptarse a las nuevas realidades, de integrar las tecnologías digitales y de promover la colaboración entre diferentes actores del sector científico-técnico, es fundamental para el país. Melisa Marichal, Nodisur.